Va a ser el primer intento, si se me complica mucho llamo a la... a la muchacha Vengo con nos va, primer intento PRIMER INTENTO Deliver me unto crater heights Well... Well... A lonely tarnished Playing as a lord I command the needle I am the lord Of all that is golden Qué miedo, qué miedo Oh... Oh... Casi se echó a la ptero, wey Eh... No... Oooo Segunda fase Jajajaja Le pegué como tres veces ¡Ah! ¡El verdadero dragón! Le doyme tu fuerza. ¡Oh, brígido, güey! ¡No, de nuevo, pues! ¡No la batalla! ¡Oh! ¿Lo maté o no? ¡Lo maté a la primera! Mi astrólogo está, es una máquina y nos regresaremos juntos a nuestro hogar batido en rayos de oro Yo le eché la primera Las runas mayores que recibes al derrotar Puerta Fragmento han perdido su beneficio de poder Sin embargo, es posible restaurarlo en las torres divinas de las torres intermedias Revisa la descripción de cada runa para poder descubrir la torre Ah, ya Una mayor de Gotrik ¡Epa! Recuerdo del injertado ¡Ah, ya sé dónde está la torre! Es la que está, para el otro lado Es la que está para acá, para el otro lado Aumentar el nivel Aumentar el nivel Aumentar el nivel ¡Aumentar el nivel